Música Música A ver, muy buenos días y bienvenidos a la transmisión de Pokémon GO de hoy por la mañana ok, exactamente hermano, las 10 y 38 y vamos a ver si hoy día sacamos el Pikachu Shiny libre o si Niantic me da otra vez un Pikachu que no es Shiny, ok, vamos a ver gentita, vamos a ver escribe uno si piensas que hoy día sacamos el Pikachu Shiny libre, porque ayer hermano, llegamos a rango leyenda y estuvo muy, pero muy picante, loco, saludos Javier, Willy, ¿cómo estás? Renzo ¿qué? ¿cómo estás hermano? Saludos buen día hermano, saludos a Andresito Dorantes Prado ¿cómo está mi colaborador? Humita, felicidades y bonita pose gracias hermanito, mucho agradece dice, el Kun extranjero saludo desde El Salvador, un saludo hasta El Salvador para mi Julio Martínez, hermano sigan viendo Humita, ¿eres Cachariegas? No, 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 de 26 jajaja, soy de 26 hola, Umex, que buenas narraciones desde tus grabados, ¿a? ¿quién te juega la cuenta? dice, David Cejula, ¿cómo estás hermano? saludos, léeme hoy, ¿cómo estás? Rencito dice Octavio, saludos hermano, ok ayer llegamos a rango leyenda de mi cuenta y hoy día vamos a ver si llegamos a otra cuenta más a leyenda ¿ok? Umex, el terror de los tres tiernos dice, felicidades por ese leyendo Humita, gracias Carlito se agradece el corazón papi de verdad, de corazón Humita, ¿un equipo para subir rango ice? hermano, el equipo que uso o simplemente varios equipos hermano solo trata de jugarlo saber cómo jugar tu equipo ¿entiendes? Humex, es cierto que te gusta el pájaro educado tan botada esa bajeza de bajezas Humita, ¿un equipo para subir? hola, Humita, buenos días ¿es cierto que cancelaron a Sorúa? sí hermano cancelaron a Sorúa ya voy a sacar información de eso atentos a la página los que lo jugaron ayer lo pudieron sacar pero hoy día ya no puedes sacarlo ¿ok? Gigi vamos vamos, jetita no, 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 no desnotify Humita, confirma si tienes un corazón sote vamos, loco Humita de queso dice la leyenda que tú solo narras las batallas para que te suban a leyenda nada, perro yo la juego en vivo y en erecto si no, pregúntale a tu prima recontra en erecto hola, Humita, ¿cómo estás? bien hermano, ¿cómo estás tú? bienvenido este es el stream de la leyenda para que veas, pero no, loco vamos a cambiar de internet rapidito locos termino esta cuenta y saco mi Pikachu Shiny libre y si tengo la posibilidad de que me salga Pikachu Shiny libre increíble sería increíble, la verdad de verdad que sí, ¿eh? buenos días, Miguel, Sara ¿cómo estás, hermano? saludos vamos a darle, perros ay, mami se tuve la pasión del party vamos, gentita vamos, gentita ay, mami del party ok vamos a darle, ¿ok? esta es la cuenta que más me cuesta subir por lo más de linda que sea pero bueno hay que darle nomás hay que darle hay que darle hay que darle ok es la cuenta que más me cuesta subir oh, oh, oh ok, cascada, hilo, cañón y cotalabra no cascada, ¿no? esta no, pero poco retrandor tiene la madre, bueno, este y por último, pero menos importante el Toxicro, ¿ok? el Toxicro que debe tenerlo por acá este debe ser, ¿no? esta madre a este es, este es, este es este es, este es este es, papá listo, Gigi vamos este Broca solo lee a sus colaboradores me voy y dice wow, mentiroso vamos, ah, vamos ok ayer llegamos a leyenda y si llego a esta cuenta leyenda serían dos Pikachu Shiny libre que que reclamo hoy día, ¿ok? así que vamos a darle, papis déjala volar ok déjala volar, mi rey una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ok, vamos se volvió botado este pelón se pasa de frente jajaja jajaja vamos ataque aéreo rápido normal que entre déjala volar que pronto volverá ¿por qué es libre el Pikachu? así se llama, hermano este Pokémon le ha dado ese nombre ok tiene dos tres cuatro cinco seis siete normal acá debo escudar una para ganar lead y vamos a ver qué tiene atrás ok Uy, ¿te es cierto que tienes un Lunar en la Gampi según Diego? jajaja vamos vamos a ver 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 porque es complicado quiero que tú sientas temor ok si sacas cero ok, una dos tres déjala ser libre no la busques más porque fuiste tú ok, nitrocarga está bueno porque fuiste tú una dos top of the line vamos, lanza tu lanza tu nitrocarga no, va a matar vamos oye, acá complicado, hermano porque sí lo hizo Ronaldinho, huevo excelente va dos va tres va cuatro va cinco va seis va siete va ocho ok va ocho igual creo que es bomba germen, ¿ah? pero bueno, bueno, bueno sí va tres cuatro cinco seis ok al cien pi al cien pi, perros al cien pi al cien pi locos, ¿ah? Gigi Esteban no me dice nada ese equipo loco, ¿ah? vamos perrito, vamos, vamos vamos a subir a subir a subir a subir a subir a subir qué hermoso Gengar acá tengo mi Gengar, ¿ah? espérense, voy a traer mi Gengar, ¿ah? vamos a subir a subir ¡Aca están bien gente! Dice la gente, vengo al futuro y no sale Pikachu Shiny Acá está perritos, miren ¿Cómo la ves? Exclusivo para colaboradores Exclusivo para colaboradores Mira, chapa, chapa, chapa ¡Que veas per mano! Ah no se ve ¿no? Haceme, más arriba Igualito a ti dice Pulp del Kyobre ya subió a leyenda Confirma, no sé hermano, eso sí no sé Pero bueno, no se ve ¿no? Sale la lengua perros Vamos, escúchenme Hay que formar el equipo ya Porque como este puente tiene un montón de Pokémones No sé cuáles son los verdaderos Hay que formarlo antes de que me confunda Y luego esté renegando ¿Ok? De verdad que sí Hay que formar el equipo Antes de que esté renegando Porque voy a renegar Eso es más que obvio Sion Baby Acá está Vamos Entre una cosa y otra Nos unimos Yo quiero un lenguetazo de ese venga Dice Paulita ¿El otro qué? El otro es más cabezón Estás en leyenda Que te dure dice Peso nervio Estás con el peinado de Vegeta Vamos, vamos, vamos Gente ¿Cómo está también Estefan Hilares, Marco Junior, Luis Delgado Ojalá se apague en vivo Bueno, salió a su nuevo mod Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Normal, que lo lance Que lo lance, que lo lance Que lo lance Esto puede ser el mismo equipo ¿Ok? Gente, una reaccionada Una compartida Rápido Rápido Cuidado Cuidado Tendría que escudar el rival Si no escuda Está más o menos A ver Ya Ahí está Diamelita Llámala, Diamelita Llámala, llámala Mi silla, querida Para darte lo intenso El perreo violento Es mi silla, querida Na, 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 na ¿Cómo estás, mi querida Stephanie? ¿Dónde está Diamelita? Etiquétala, etiquétala Bien chula Bien chula Igual llega otro Si llega otro Sayo baby Yaweli Randy Vamos Seguimos matando la liga Esto puede ser el mismo equipo Oye, casi está complicado Aunque siento que trae un acero Si trae otro volador O un fantasma Pierdo Pero bueno, va un básico Usted va a bajar de ahí arriba Una Dos Tres Ok, una Dos Tres Cinco Seis Ok, no está mal No está mal Mal no está Vótate Modelo tres Vótate Modelo dos Vótate Modelo tres Vótate Una vez Cien pi Cien pi Acá la cagué porque he lanzado el ataque Si no le lanzo está bien Si le lanzo ya la cagué Ok, veamos Perfecto No lo lancé Bien Tengo el cambio ya Voy a tener el cambio ya Voy a tener el cambio ya Va Ponle que vaya Cuatro Modelo dos Vótate Modelo tres Ahí era el cambio Ahí era el cambio Si, ahí era el cambio Si le hacía el cambio Ganaba la partida Pero Oh No ¿Por qué me entró ese básico? What? No, acá ya me ganó Me entró ese básico Miren Yo debí darle un básico más Se podría haber ganado Quizás Bueno, no, no, no Porque el antro es muy tanque Está bien, está bien No pasa nada Gente, termino esta cuenta Y voy a mi cuenta Sacar el Pikachu Shiny Libre Ok Así que atentos con eso Modelo dos Vótate Modelo tres Vótate Vamos Termino esta cuenta Y me voy a mi cuenta Sacar el Pikachu Shiny Libre Ok Vamos Dice Umex Cierto que empezaste a transmitir en la cocina Como mensaje subliminal a las chicas ¿Qué te está guardando esos escudos para Navidad? Dice No sé, loco Yamela está en el directo De Dianita Pogó Dice A Yamela solo le gustan los zapatos grandes Uf, esas entradas Vamos Modelo uno Vótate Modelo dos Vótate Ok Eh, una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok, es ataque aéreo Es ataque aéreo Hasta ahora no hay tanto problema Porque es ataque aéreo Ok El tema es si trae mi equipo O trae otra cosa, ¿no? Ahí si hay problemas Una Ok, vamos a ver Obviamente va a escudar Si quiere ganar, Lee de escuda Igual si lo deja pasar Estaría bien Pero bueno No lo deja pasar Está bueno A ver Vamos a ver Es complicado esto, ¿ah? Esto es golpe cuerpo, hermano Es golpe cuerpo Es golpe cuerpo Es golpe cuerpo Esto es el escudo Ojalá que pueda llegar a otro ataque, ¿ya? O sea Yo Perdón, a farmearlo Golpe cuerpo Si lo farmeo, si lo farmeo Debería tener algo así como un acero atrás Bueno, veamos Ok Debería tener un acero atrás, ¿ah? Esa cabra estresa Carga demasiado rápido Sí Es muy estresante, ¿ah? Excelente Vamos a ver qué sacas Swamper Una Dos Tres Cuatro Cinco Ok Mira, farmear Es el tema Igual tiene que gastar su escudo Ah, no Vamos Hay algo que me gusta de ti Dale, Paulita Te la jugamos, ¿ah? Te la jugamos Gigi, perro Vamos Gracias por esa cincuenta Paulita Está fiel este Gengar, ¿ah? Está fiel la gente, ¿ah? Me está animando a sortear uno para colaboradores La verdad Está fiel este Gengar Bueno, ya, Sumita Durante mucho tiempo He sido tu único seguidor Creando varias cuentas Para apoyarte En el momento Enviaré este mismo mensaje Desde todas mis cuentas ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! La gente es la cagada ¡Ja, ja, ja! La gente es la cagada, hermano, ¿ah? Ahí le saco la lengua a tu prima, dice ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, nomás en esa huevada, hermano Que me lo creo firme, ¿ah? Vamos ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos Altaria contra Stumpfis Ok, ok, ok Marito Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ya Tiene nueve Tiene cuatro Ok, vamos, 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 gente Así, mira ¡Wow! Doble escudo, ya Doble escudo y me lo llevo No sé No sé Quizás lo debí dejar pasar, ¿ok? ¿Qué sale si cruzas un burro y un conejo? Los ojos del conejo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos Complicado, sí Imposible, no Vamos Me va a farmear, weón Estoy muy seguro que me va a farmear Ok, lo escuda Ok Ok, 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 ok Ok, ok No lees, dice, lo que te escribo ¿Por qué, papi? ¿Qué ha pasado? Puta, confía Confía, confía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Ok Debe tener algo débil, ¿ah? Marco ¿Cómo estás, hermano? Ahora, si tiene un Trevenan atrás pierde la partida Si trae un Swampert también perdería Ok Ok, vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Es que él llega primero al ataque, weón Creo Ya, bola sombra Tendría que llegar a siete más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Gigi! ¡Vamos, loco! ¡Triple counter, weón! ¡Y le ganamos! Mikey Mikey Montage Saludo, hermano ¡Gigi, perritos, ah! Con triple counter ¡Vamos! Llegamos a la disco Doble Ronaldinho Para recibir una avalancha Y luego doble Ronaldinho Para recibir Un terremoto Con el Taria ¡Vamos! ¡Oh, hermano! ¿Tú no tienes vecinos que te joden? No, no tengo Vamos Este es doble Acero O doble O fantasma atrás Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Metimos un básico más Ok, puede ser avalancha Sí Puede ser avalancha Normal, normal, normal Ok Va acá, va acá, va acá Va acá, va acá, va acá Una Dos Tres Cuatro Cinco Ok, no está mal, no está mal Lo que me tiene el loco O cuando Hace tiempo Lo que me Ok, metemos el básico Terremoto Farmeo, 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 farmeo Una Dos Tres Cuatro Ok, va a sacar Albinasor Posiblemente Pero también puede sacar al Seibelay Una Dos Bastiodon atrás O Seibelay Ok Bastiodon o Seibelay atrás Te lo canto así Te lo canto a mi patria Dice que un compañero Que se le salió una gotita Que con ese grito dice Vamos Bastiodon atrás O Seibelay atrás Ok, vamos Se le salió una gotita, ¿no? Hay que dejar pasar el tiempo Bastiodon atrás Si trae Meiji-chan Igual pues se puede ganar Sus aves Si, Bastiodon Cochino Ese es doble a cero, papi Ese es doble a cero Y se rinde con su doble a cero Loco Vamos Yo jamás me canso De jalarme el ganso Dice Jalándolo bien suave Dice A ver Jalándolo bien suave Porque el ganso sape Vamos Y Tú sabes Ustedes saben Perros Ustedes saben Locos Vamos Don Omar Vamos por el 5-0 Vamos por el 5-0 Vamos por el 5-0 Un saludo Para toda la gente Que está dejando su reacción Si Para Cristian Si Si disfruta Si disfruta Yo jamás Para Cristian Si disfruta Para Cristian Arteaga Para Renzo López Salas Para Martino Naire Para Dieguito Y para toda la gente Que está dejando su reacción Vamos Locos Ok Dratini Farmer 23 Ok Me gusta Me gusta Ese 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 Mandibus Ya Mandibus Una Dos Tres Cuatro Cinco Ok Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Normal Puede ser avalancha Puede ser avalancha Cuidado Aunque también puede ser terremoto ¿No? Ok Ok Ojo esto Si me quiere quitar el último escudo Me tiene que Tiene que escudar esto Pues no Porque si no me lo voy a llevar Vamos Ok No lo quiere escudar Creo que te aguanto un ataque aéreo De Mandibus ¿Ah? Creo que te aguanto un ataque aéreo De Mandibus Aunque a ver Vamos Hay que hacerle daño Hay que hacerle daño Descolaborar Aquí ya no me saluda Luis José ¿Cómo estás hermano? Crack Si no tengo en polio ¿A quién puedo usar? Array Steel Array Steel No sé por qué siento que me va a servir esto Este No sé por qué siento que me va a servir este Toxicroak Me quiere farmear por completo Bueno Tiene mucha energía Pero si le entra un básico Ya no lanza las dos Ok Ya no va a lanzar las dos Excelente Uy llegó Huevón Ahora sí Ya vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Llegó a lanzarme Si trae ¿Qué es eso? Liquid No está mal Mal no está Tiene dos escudos Eso sí Tiene dos escudos Eso sí Liquid ¿Qué tal tanquesazo este equipo? ¿Qué tal tanquesazo este equipo? Lo escuda Lo malo De esto es que el rival me puede bajar Ok crack Si no tengo tu prima ¿Con quién te puedo reemplazar? Vamos Mándame un saludo Si recién dejé mi like Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Debí lanzar el ataque Huevón Debí lanzar el ataque ¿Ok? La pura metida de lengua te ganará Puede ser Puede ser porque pega fuerte No es que pegue Despacio esta huevada Ahora mira Tengo la posibilidad de llegar con el otro Puede ser Y si no me lo como a básicos Vamos Sí Dos básicos Vamos Vamos loco Cuatro Y vamos por el cinco Perro Este negocio Tapea con la nariz Es el primer paso a la ambición Vamos cuatro perros Y vamos por el cinco cero ¿Ok? Vamos por el cinco cero Umex un saludo para todos los ecuatorianas hermosas que andan viendo el stream Sí pero para Stephanie no Un saludo para toda la comunidad de Pokémon GO Ecuador loco Pokémon GO Chile también que ven Medichan atrás o doble a cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos Uy mira todo está Está de puta madre ¡Oh chulín! Ok Vamos Fue un incremento Va ocho Metió Y va ocho Metió cinco Se quedó con tres Ok Vamos locos Picante Ok Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Le quito el doble escudo Acá ya no escudo nada Acá ya no escudo nada Acá ya no escudo nada No escudo nada 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 Ok No escudamos nada acá Ok Pero también podríamos escudar Igual ya la ganamos Igual No voy a escudar nada No voy a escudar 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 Que me mate si gusta Un incremento Ya El rival quiere lanzarme el psíquico Pero no me lo voy a comer Acá si lo voy a comer Pero acá lo dejo pasar ¿No? Vamos Eso está ganada Esta partida está ganada Puyo incremento Bacán papá Bacán Acá sacamos a mi causa Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco Es incremento ya Pero lo voy a escudar Es incremento Pero lo voy a escudar No, 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 no Vamos Excelente Sacó al Big Tribble Obviamente no va a sacar al Bastiodon Pues no Vamos, saca al Bastiodon ahora Se retira Gigi Cinco cero Perros Cinco cero Ok En la cuenta de Ronald Samerón No, 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 no Escribe uno Y vamos a mi cuenta Sacar el Pikachu Shiny libre Oye, Edversito ¿Cómo estás, hermano? Oye, te mandé regalo, Edversito Y te había otro regalo Mándame, por favor Y renueve, pues Reconchet Busca una ecuatoriana Para llevarla a ver el Mundial A su madre, ¿ah? Busca una ecuatoriana Para llevarla a ver el Mundial Uy, con Ay, sí, ¿ah? Y a Dieguito A Dieguito le creo Porque Dieguito es Dieguito, ¿ah? No es cualquier Dieguito Es Dieguito El depredador de féminas No es cualquier Dieguito Tengo un primo Saludo ¿Ya no bloque? Cumita Mándame un beso En mi chicorita Juan Carlitos Un besito Felicidades por tu leyenda Gracias, mi querido Eduarcito Y mándame regalo Ve, papi Mándame regalo Ve, papi Vamos No, 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 no Vamos Subimos a dos mil setecientos Y tantos puntos Treinta Más o menos Treinta Subiremos Crack Entonces sería Altaria, Tox y Raysteel Sí Así es el equipo también Pero el El Nido Queen te da problemas Regálame a Dieguito Dice Normal, ¿ah? Dieguito es así Dieguito es así Es nadivoso Humita, ¿cuándo me abres? ¿Cómo está Patrick Chipana? Es que con Diego Hay Hoy di la verdad Ayer gané Al ¿A qué? Ayer le gané al Johnny Fan Ah, genial, hermano Ya sabes Tú sabes, hermano Ganar en GBL No está No es condicionante Ser mejor que otro A ver, vamos a ver Eduarsito ¿Una renovadita poeché? Una poeché Dímelo La madre La madre No me gusta esto Una ¿Ves? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 Ya, no está, no está mal, no está mal. Es que ahí es jugármela, huevón. Si le escudo el terremoto, igual el rival me terminaría quitándolo dos escudos, ¿ah? Yo no lo podría bajar. Hay que dejar pasar el tiempo. Una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Debe tener un acero por atrás. O un planta quizás, ¿ah? Sí, debe yo renover. ¿Y cómo le ganaría a Sanido Queen directamente? ¿Me salgo al verlo? No, ¿por qué? ¿Por qué te va a salir? No entiendo por qué te saldrías. Ok, no está mal. Ya tengo el cambio, ¿ah? Debe tener otro ataque ya. Perfecto, no llega. Ok, me va a farmear. Si me farmeé Gigi. Si me farmeé Gigi, su amper atrás, no sé, Felipe. Podría ser. Ok, lo deja pasar. No sé qué trae. Igual tiene dos, así que escudar está el escudo por la furia, ¿no? Vamos. ¿Qué tendría que tener el rival para yo ganar? No, este era counter, counter, counter. Está bien, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena partida, muy buena partida. Muy buena partida. Muy buena partida porque literalmente el rival era counter del primero, del segundo y del tercero, ¿ok? Counter triple tenía. Gigi. Dice, es como dijiste, que me daría problemas. Ah, mira, cuando te toque un middle queen, yo lo que hago es lo siguiente. Cargar un ataque aéreo, lanzarlo, le voy a, va a quitar escudo, obviamente. Cuando cuentes, cuando tú metes el ataque aéreo, el rival tiene ocho básicos, ya viéndote lanzado el primer colmillo veneno. Le quedan tres. Cuentas, tres, cuatro, cinco, cambias. Empolio. Si le entra un básico, hermano, tu partida está ganada. Porque atrás trae Medichan o trae Scrafty. Si trae Scrafty, es mucho la probabilidad de que tú ganes esa partida, ¿ok? Porque le quitarías un escudo con el picotaladro y luego entras a farmear con el Toxicroak, ¿sí? Si el rival lanza el ataque, está muy bien. Porque literalmente tiene que llegar a más básicos para llegar a juego sucio. Si no lo lanza, si no se bustea, también está bien. Porque lanzaría juego sucio y juego sucio a Toxicroak no le hace nada, ¿entiendes? Wings, ¿ya viste el mío? Para mandarte otro. No, creo que sí, ayer lo abrí. Ayer abrí regalos, Paula. Pero mándame otro, por favor. Ok, un leyenda. Está bueno. Altaria contra Altaria. Ya, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, ataque aéreo. Vamos. Ataque aéreo, normal. Ok, acá va a pensar que es Fuerza Lunar y Escudo, ok. Ok, perfecto. Escudo. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué tiene que tener el rival para yo perder esto? ¿Tú crees que esté a fuego? Es terremoto, huevón, pero ¿qué trae atrás? Ya. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Porque yo me lo puedo farmear, ¿ah? O sea, después de que me lance el ataque yo me lo puedo farmear a esto, pero no sé qué trae. Es un problema. Va acá. Llegó al ataque, huevón. Esta partida está complicada. Aunque, si trae doble volador, aunque lo dudo a que traiga doble volador. Sí, traía Swampert, huevón. Tenía que haberlo bajado a básicos, si no, perdía. Tenía que haberlo bajado a básicos, ¿ok? Joder Simba Gamer, Stunfis, no. Traía Swampert. Ese equipo con Swampert y eso, es complicado, sí, pero no es imposible ganarle. Ok, y el rival acá con doble hidrocañón me gana. Si yo me lo hubiera farmeado, yo le ganaba la partida porque le quitaba dos escudos, ¿entienden? Le quitaba, perdón, el último escudo que tenía, le lanzábamos, sí, le lanzábamos todo, loco. Estuvo buena, a fin de cuentas. Me quedé sin escudos al final y era complicado porque el rival tenía terremoto, ¿no? Sí, pues, era complicado. Era complicado. Pero bueno, 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 buena, buena, buena partida, buena partida. Ese conejo, loco, puta, es que si me hubiera quedado y hubiera escudado, hubiera sacado el Swampert. Ya, si sacaba el Swampert, sí, puta, es que era difícil, ¿ah? Ni que venga Simba porque le voy a atorar la garganta, dice. ¿Por qué, papi? ¿Simba Gamer? Vamos. Pa' que la pase, la pase bien, vamos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, es juego sucio. Y se va a quedar con un ataque, con un básico. Ok, va 1, 2, 3, 4, 4. Ya no lo pienses, mujer, bien, entrégate. 4. Si lo escuda, ok, 4, 5, 6. Es juego sucio, no me va a matar. Aunque siento que es retribución, no, es juego sucio. Sí. La vaina es si trae un... La vaina es si trae algún counter para mí. Ah, no, perfecto, 1. Está bien, ok. Te faltó el respeto, rival monstruo. Va 1. Va 2. Va 3. Va 4. Va 5. Va 6. Va 7. Lo voy a lanzar ahí. Va 8, wow. Que no sé ni qué hacer. Que yo te extraño tanto. Es que no me mata. Ya, no me mato, no me mato. ¿Pero qué traes atrás? Rakimiken Wai. Ya no lo pienses, mujer, bien, entrégate. Las ganas de amarte. Y de besarte igual que ayer. Complicado. Vamos. Es que me corto el pelo como Puchu, ¿no? 1, 2. Que no sé ni qué hacer. Complicado. Es complicado porque el rival lanzó 7, 7, 7, 7. No me acuerdo, creo que se fue con 8, ¿no, gente? Confirme, 8 se fue. 1, 2, 3, 4. Ya tiene el ataque, ¿eh? Ya tiene el ataque, ¿eh? Fándole. Ok. Sería un básico mío o un básico de él. Creo que nos damos los dos, creo. Míralo, un pixel de vida, loco. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo buena, 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 buena. Gigi. Un básico de vida, un pixel de vida. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, hermano? Humita, ya muestra tu Soura, no lo escondas. Oye, ya no se puede capturar a Soura, ¿sí? Eso lo tengo que subir en un videíto. Pero hay un amigo que ha sacado un montón, ¿no? ¿Quieren que les enseñe, locos? Ah, su mano. Este es el doble siniestro o fantasma siniestro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, do... Ok, sí, doble siniestro parece. Está bien que me lance el ataque. Está bien que me lance el ataque. Vamos. Cruzado. Está bien, 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 está bien. Va una. Vale, si trae volador me da problemas. Si trae volador me da problemas. Va una. Ok, bacán. Va dos, va tres. Va tres. Cuatro, cinco. Ok, cinco. Si trae fantasmas me da problemas, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, nueve. Él tiene nueve. Nueve, 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 nueve. Es una variante con Trevena. No, es una variante con Sable. Cuatro, cinco, seis. Ahí es siempre, ¿ah? Sí, siempre. Lo malo es que el otro tiene un montón de energía, bueno. Ok, ok, ok. Ok, doble. 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 Ey, 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 ey. Ya, doble. Doble, 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 doble. Ya, no está mal. Mal no está. Pero tiene atrás algo fuerte, ¿ok? Que es el tema del juego sucio, ¿ah? No, no se vio el cambio, huevón. Eso le permitió. Eso le permitió, huevón. Es una tóxica. Va a estar complicado, huevón. Igual el aéreo no lo mataba. A ese rango no lo mataba. Lástima. Lástima porque Sableye gana prioridad, pues. Ay, qué, qué, qué laja ahí, huevón. ¿Vieron el laja o no lo vieron? Tiene el ataque el rival, ¿ah? Tiene el ataque el rival. Ok, y... Vamos, lo ojitos. Se gana ya. Pero es complicado, ¿ah? Es complicado. Humito, no entiendo eso del CMP o el CMP. No, CMP. Este, Move Charge Priority, ¿ok? Move Charge Priority. Prioridad al cargado, papi, ¿sí? Es por ataque, es por ataque. Si un Pokémon, como Pokémon, ¿no? Por decir, Gengar tiene este... Mayor ataque casi que todos, algo así, ¿no? Por decir, en Liga Master Mewtwo tiene prioridad por sobre todos, menos por Koopa Liberado. Creo, Koopa Liberado sí le gana prioridad. Gengar también creo, no me acuerdo. Bueno, está bien, vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Normal. Move pejechar Priority. Move. No estoy con reyes, orelita dice. ¿Cómo lo niega, pues? ¿Cómo lo niega? Seis. Siete. Ocho. Ok. Ocho. Se gasta tres. Tiene cinco más. Vamos. Acá me preocupa. Ah, no, pues ya había lanzado, ¿no? Está bien, también, también. Ya había lanzado. Son siete. Tiene dos. Dos, 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 dos. Dos básicos, dos básicos. Eso no me mata, hermano. Pero la huevada es lo que tiene atrás. ¿Me mata o no? Ese es el tema. Casi, güey, hombre. Bueno. Le hubiera lanzado el ataque, ¿eh? Si es, si es lo que estoy pensando, Psíquico, ya me desbarata. Vamos. Todo sucio. Excelente. Voy a farmear. No sé qué trae atrás, ¿eh? Pero bueno. Posible Swamper, posible Skarmory. Ah, no, Hada. Vamos con el Bombalodo. Debe traer acero. O doble Hada. Doble Hada trae, doble Hada. Este concha de su madre trae doble Hada. Doble Hada, doble Hada, doble Hada. Ok, el escudo. Cambiamos. Te apuesto que no cambia. Ah, no, es Crafty, tu mía. Bueno, en parte no está mala. En parte no está mal. Porque tendría que escudar esto. Y luego si yo logro lanzarle. No, 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 no. Igual, igual está mal. Igual está mal porque el rival tiene la energía, pues. Perdón, tiene los básicos necesarios. ¡Hala, mierda! ¿Qué tal conterazo? Mira. No sea. Porque igual el Umbreon no lo hubiera bajado. O sea, no lo hubiera bajado al otro, ¿eh? Está bien, está bien. Una nada más. Vamos a perder puntos, weón. Vamos a perder 40 puntos. Y nos bajan a 2674, ¿ok? Está bueno, está bueno, está bueno. Voy a jugar mi cuenta. Voy a ver si saco mi Pikachu Shiny libre, ¿ok? Voy a ver si saco mi Pikachu Shiny libre, ¿ok? Ah, su madre. Reventaron los huevos. Vamos a ver. Como el Chevy, como el Chevy. A ver, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿qué me saldrá acá? ¿Qué me salió? Reventando huevos con la gente. Oye, ¿qué me salió? ¿Por qué no sale? Umeao. Ya, ¿un meao? A ver este. ¿Un qué? ¿Qué sale? ¿Un zigzagú? Ok. ¿Y este? Un Slowpoke. Ok. Ninguno Shiny. Ninguno vale. Gigi. Vamos. Los huevos están como para los tuyos, dice. Vamos, vamos, gente. Ok, perrito. Vamos a darle. Voy a jugar mi cuenta y voy a ver si saco el Pikachu Shiny libre, ¿ok? Bien lejos. Esos huevos están como los tuyos pasados. Bien jugado el rival. No le escudaba el picotaladro. Confirmo. Porque si le escudaba, yo farmeaba, pero. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora, si yo hubiera entrado con el Empolio, hubiéramos podido hacer más. Chulería, dime qué día usted va a bajar de arriba. A ver, gente. Mi cuenta. Mi cuenta, mi cuenta. A ver si sacamos el Pikachu, ¿sí? Juego mi cuenta y luego juego otra cuenta, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Juega con la mía como anoche. Dale con la mía, perro. Renecito. Ay, ¿qué es eso? Yara. ¡No! Oh, hermano, ¿qué fue? ¡No! Oh, esos bailes de ahora, perros, ¿ah? Esos bailes de ahora, perritos, ¿ah? Vamos. ¿Con pase premium o no? Con pase premium. Comenta fotos de mujeres. No, es mi cuenta, vamos. Es mi cuenta, es mi cuenta. No puedo comentar. No puedo comentar. Tremenda malcriada dice. Vamos. Así le quería agarrar puerco, dice. Ay, ¿qué pasó? ¡No! No abre mi cuenta. ¿Qué ha pasado? Ahí está, ahí está. ¡No! Loco, no abre, huevón. ¿Qué fue? ¡Lanzate un fa! ¡Fa! Vamos. Ay, no abre, huevón. ¿Qué hago? Y ahora, mi Pikachu. Mi Pikachu Shiny libre. ¿Qué hacemos, huevón? Rota el FB, dice. ¿Ese era el Facebook de tu prima? ¿O sí? ¿Por qué? ¿Por qué sale así? ¿Por qué saldrá así, huevón? Ah, no. ¿Mi cuenta dónde está? Acá está. Me metí tres pajazos con esos bailes. Vamos. A ver, gente. Voy a entrar a mi cuenta. Si sacamos el Pikachu Shiny. ¿Meto pase premium? ¿O no? ¿Meto pase premium o no? A ver. Si así baila cómo matará el gusano, dice. Te baneó ni a ti porque vieron que alguien te subió a la cuenta leyenda. Nah, perrito. Escúchenme. Podemos sacar el Pikachu Shiny libre. ¿Ok? Eso está bien. Está bien. ¿Pero meto pase premium o juego lo normal? Si mío al éxito, dice. Pase premium. Ya, vamos. Ojalá salga Shiny, peces, hermano. Ojalá salga Shiny. Sale Shiny y es chévere porque... Porque es chévere. Es chévere. Vamos. Es caja marquina, dice. Si mío al éxito. Juegos de Toretto. Rolfi, golfi. Ya métele rapidín, dice. Ya, ya, ya. Vuelteate. Vamos. Juegos de Pulpeljiobre. Vamos. Juegos de Pulpeljiobre, dice. Amor, me banearon. ¿Me banearon? ¿En serio? A ver. Pero voy a poner canciones más picantes. Canciones más picantes para esta llegada a Rangor. Bueno, para sacar el Pikachu, ¿eh? Voy a poner canciones más picantes. Ya está, perro. Ahora sí. Pase premium, dices. Ya. ¿Cómo le meto? No puedo meterle pase premium. No le puedo meter pase premium. Ja, ja, ja. Bueno, bueno. Ya está. No le puedo meter pase premium, pero vamos a sacarlo. Atentos. A ver. Usa happy mod. Tan pobre humita. No puedo meter, no sé por qué. Leandro. Ok, Leandro. Tengo que jugar tres. Vamos. Altaria versus. Nadie está. Ok, counter. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos. En parte no está mal, porque atrás trae conejo. ¿Me metió básico? Sí, me metió. 1, va. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. En parte no está mal. 6. Ok. 7, 8, 9, 9. Acá escudo. Simplemente escudo. Y ya está muerto. Tiene que sacar al conejo, ok. Toy Show. Retribución. Ah, no, mira. No era conejo, ah. 2, 3, 4. Normal. Al tercero le hacemos cambio, ¿sí? Yo te lo meto, dices. Vamos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos. Excelente. Excelente, 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 porque no tiene el cambio todavía. Ok. Tiene un meteoro gol el otro, sí. Tiene un básico. 2, 3, 4, 5. Ok. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. 1, vamos con el ataque. Depende, ah, si lo escuda o no lo escuda. Creo que sí lo puede escudar. Me quiere picar un zancudo, hueón. Salpó el dengue, hueón. Vamos. Acá lo deja pasar. Va un básico al rival. Wow. Me quiere bajar a básicos, hueón. Y lo va a hacer, ah. Muy buena. Bueno, es un equipo counter para mí, pero está bien. Estuvo buena. Va a sacar a su umbron, que le queda casi toda la vida. Pero un básico me mata. Consejo, ¿qué es lo que me sacó del... ¿Quieres que te saquen conejos? Sácame el conejo, hueón. Vamos. Counters. No está mal. O sea, mal no está. Pero bueno. Vamos. Tengo que ganar 3 y saco al Pikachu, ¿ah? Ganó 3 y saco al Pikachu. Ok. Puede ser otro... No creo que sea mi equipo, ¿ah? No creo que sea mi equipo, la verdad. Hay algunas variantes complicadas para mi equipo. Pero mi equipo no es. Yo le gano prioridad. Excelente. 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 ¡Wow! Lo deja pasar. ¡Wow! Bueno, si es la fuerza lunar, bacán. Ataque a él. Ok, ok. Sí lo aguanto todavía. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien, va bien, va bien. Bueno, va mal, huevón. En realidad va mal. En realidad va mal. En realidad va muy mal, huevón. Porque no estoy contando los básicos. Bueno, bueno, está bien. Si llega el ataque primero, lo dejo pasar. Normal, mátame. Hay que tener cuidado. No, huevón. Si yo le dejo dar básicos al rival, me gana. Estás mal, huevón. Ahí tú estás mal, Víctor. Si yo le dejo dar básicos al rival, me gana. Ok, mira. Mira lo que está haciendo el rival, ¿ah? Ay, siento que esa avalancha. El Toxicron me va en la prioridad, huevón. Ya, yi, yi. Yi, yi, yi. No puedo, no puedo. Tendría que cargar dos y el Toxicron tiene el ataque. Muy buena, huevón. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, huevón. Vamos. Tengo que ganar las tres siguientes, ¿ok? El Toxicron se fue con un ataque. Y si el Toxicron se va con un ataque, el Toxicron me gana prioridad. Entonces, no debí escudar eso, ¿ok? Muy buena, muy buena. Dice, ponías al Toxicron. No, es que le gana escudos, hermano. No es por el cambio, perros, entiendan. Si el Toxicron me va, me gana en básicos, le quita los dos escudos a mi Toxicron. ¿Entienden? Es así, huevón. Bueno, papis, yo lo sé jugar el equipo, pues. Entiendan, si el Toxicron te mete dos básicos de más, llega a los ataques más rápido que tú y luego tienes al Tempolion, pues. Por eso, pues, por eso. Sí. Vampilor. Ok, Vampilor o Vampilor. Ya, bueno, bueno, está bien. Seibel ahí atrás. Odrapion. Una. Dos. Ok. Puta, acá la cagué, huevón. Porque atrás tiene Skarmory. Ya. Atrás tiene Skarmory, huevón. Tenía que haber sacado al otro, ¿eh? Aunque puede ser a cero también. Bueno. Obviamente lo deja pasar. Me voy, me voy, me voy con los dos escudos. Papá. ¿Tú crees que sea terremoto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Caramba, no. Ok, ok. Vamos. Acá escuda, pero. Humita, ¿por qué no habrá Sorúa en Latam? Es que hubo un problema, creo, con el tema de Sorúa. No sé si lo has visto, pero hubo un problema, perro. No sé si llega después de esto, porque puede ser. Espero que no llegue. Terremoto excelente. Lo voy a farmear. Ok, me dejó farmear. Bueno. Soy yo, dice. Déjame ganar. Firme eres tú. Habla huevada. ¿En serio? No creo que seas tú. ¿Eres tú en serio? Mira que no ha metido el básico para dejarte ganar. ¿Ah? 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 Mira que no ha metido el básico. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Gana, gana, gana. Mira. No me engañes, ¿ah? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Perro, yo nunca dejo ganar, huevón. Hijo, recuperé mi cuenta de Pogo. Ahora podré ser el mejor del mundo mundial. Confirma, confirmo, papi. Yo nunca dejo ganar, ¿ah? Soy yo. Soy yo. Deja, va a asiquear. Ya, ya, entra, entra. Ya, gáname, gáname, gáname. Gáname, gáname. Gáname, perro, gáname, gáname. Gáname, gáname, gáname. Gáname rápido. Gáname, huevón. Oye. Gáname, gáname, gáname. Pero sufre, mierda. Pero sufre, sufre. Ya, pero está bien. No creo que seas tú, ¿ah? Enséñale con huevos que dice que nunca se deje ganar. No se lo dejes fácil, dice. Ya, bueno, mira. Mira. Te he dejado ganar, perro. Porque eres mi colaborador. Renueva, renueva. Está bien. El dolor lo hará más fuerte, dice. Gracias, me faltan dos. Vamos con todo, perro. Dale con esas dos. Dale con esas dos. Dale con esas dos, hermano. Dale con esas dos. Te he dejado ganar, hermano. Mira. Soy yo, déjame ganarte, ¿no? Vamos. Ok, doble a cero, doble o fantasma atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, está bien. Seis. Igual creo que debí de lanzarlo ya, o sea, cambiar. Una, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, vamos a escudar el bol a sombra. Acá, farmearlo, pues. Saludo, Wilder. Ok, va bien. Vamos con esto. Debe escudar el rival. Ahora, es complicado, sí. Más no es imposible, ok. Saludo, Wilder. Ok, acá. Obviamente lo va a lanzar, ¿no? Dice, habla, pero se me enfrente con segundos pisos. ¿Jugará mi cuenta? Sí, hermano. Normal. Te voy a ayudar a mejorarla. ¿Salió el Pikachu Shiny? Todavía no, todavía no. Hoy se ha ido con un básico masa, creo. Ok, mal cambio de parte del rival. Ok, mal cambio de parte del rival. Aunque creo que debí dar un básico más. En total, los básicos del Minosaur no me hacen daño. Ok. Sí, debí dar un básico más. Dos, tres, cuatro, cinco. Se retira el rival. Gigi. No me salió la rata. Le metieron la rata y se cae eso. Todavía no, todavía no. Todavía no. Es que he regalado una partida a mi colaborador. Entonces no puedo hacer las tres porque me faltan, ¿no? Porque le hubiera ganado, ¿eh? Bueno, está bien. Gigi. Si no regalaba esa partida, ya tuviera mi Shiny, ¿no? Pero le he regalado. Sí, le he regalado. Regalé una partida y yo no suelo regalar partidas, ¿ya? Pero mi colaborador me dijo que le faltaban dos. Miguel Tenorio, ¿cómo estás? Estoy en dos mil quientos. ¿Me ayudas a subir? Papi, hazte colaboracho. A ver, acá son ocho o nueve. Yo creo que son ocho, hermano. Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cambiamos. Excelente. Ocho. Esto debería ser Carantoña. Regalé la partida a todos. A ver, el pibe. Diamela, llamé la mesa. ¿Sabes? Ok. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Quince básicos. Me lanzó rayo hielo, ¿ah? Interesante. Puede tener débil a... A Empolion, por eso no se va. No está mal. Mal no está. Catorce básicos se ha llevado. Bueno. Soy talento 999. ¿Serio? ¿Eres tú? Ah, la pez. A ver, deja de... Deja de pegar. 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 Si eres tú, deja de pegar. Si eres tú, deja de pegar. Por favor. Si eres tú, deja de pegar, hermano. Si eres tú, deja de pegar, huevón. Porque si no, mira. Te la regalo. En serio, te la regalo. Pero deja de pegar. Ah, ya. Ya es leyenda. Ah, ya es leyenda. Hijo de puta, hermano. ¿Se puede ganar? Sí. Igual acá ataque aéreo, ¿sabes? Ok, uno aguanto. Uno aguanto, uno aguanto, uno aguanto, uno aguanto, uno aguanto, uno aguanto. Uno aguanto. Uno aguanto. ¿Me lo podré farmear? Si escudo todo. Rayo de hielo. Se fue con 15, 14 básicos. Ok, vamos. Tendría que quitar escudos, ¿ah? Porque el rayo de hielo me va a comer. Literal. Aunque si escudo. O sea, si le quito el escudo ahorita. Y entro. Sí, sí, sí. Sí ganó, sí ganó, sí ganó. No, huevón. ¿Por qué? ¿Por qué, huevón? No, no tapeaste, hombre. No tapeó, perros, ¿ah? Ya perdimos, ya. Llegó, huevón. Y eso no... Y qué raro que haya perdido la prioridad yo. Acá perdemos, acá perdemos, ¿ah? Porque el rayo de hielo me va a desbaratar. El rayo de hielo me desbarata. ¿Humita, estás en directo? No, mi alma está haciendo string. Igual no hubiera podido sacar el Pikachu Shiny libre, ¿ah? No hubiera podido. Porque ya había regalado una partida, pues. ¿Entiendes? No, no, Bomba Lodo no era. Tenía escudo. Era quitar el escudo, volver y luego regresar, ¿no? Con el Altaria. Estuvo bueno, estuvo bueno. Hay que meter pase ahora sí, ¿ah? Ahora sí metemos pase, ¿ah? Porque necesito el Pikachu. Necesito el Pikachu. Hay que meter pase, ¿ok? Necesito el Pikachu. Ahí está, ahora sí pase premio. Ok, vamos. Pase premio para sacar, ¿ok? Bueno, Dios, humita. Sigo esperando el depósito de ese sexto y séptimo leyenda. Consta que sé tu dirección, dice. Sí, pase verde, pase verde. Escribe uno si piensas que voy a sacar el Pikachu Shiny libre, ¿ok? ¿Qué tal, Lacket? ¿Cómo estás? Agradecido, papi, contigo, ¿ah? Sabes, ¿ah? Huevón, sin Lacket no hubiera podido llegar a leyenda, perro. No porque me suba la cuenta, sino porque me recomendó el equipo. Hola, me faltan 100 puntos para veterano, dice. Vamos. 69. Muy regalón, dice. Estás hoy día. Sí, 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 sí. Hoy ya le regalé partidas para que lleguen a leyenda. Así que vamos a ver. Solo una, solo una, solo una. Solo una. A ver, Charly Vera. ¿Ok? Solo una, solo una, solo una, solo una. Solo una y se saca. Complicado. Complicadísimo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, 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 ocho. Faltan tres. Casi le hago el Ronaldo, huevón. Casi hago el Ronaldo, perro. Acá está tranca ganarla, tío, o sea. Fuera, huevá, sí está tranca ganando. Acá está tranquísima ganarla, huevón. Se puede, sí. Pero está tranca porque literalmente tenía que haberle hecho Ronaldinho, perro. Fabiancito, ¿cómo estás? Es bomba germen, es bomba germen, es bomba germen. Humita, manden un beso en el huevo. Vamos. Dependiendo de esto. Acá lo deja pasar el rival. Tengo mucha energía. Si le hago a Ronaldinho la avalancha al Toxicroc, gano la partida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aunque puede traer volador también, ahí me caga. Sí, volador. Jan Plaf, no le gano. A Jan Plaf no le gano. A Jan Plaf no se le puede ganar. Simplemente no, ¿ok? Porque es complicado ganarle a Jan Plaf por el tema de que es volador y no es oscuro. A un oscuro sí me lo puedo bajar. A esto no, hermano. A eso no me lo bajo ni cagando. A Jan Plaf no me lo bajo ni cagando, hermano. Aguanta, es un tanque, huevón. Por ser volador, aguanta, pues, el tema de los básicos. Y con Bomba Fango no me lo hubiera bajado, ¿ah? Gigi, perro para el rival. Está bueno, está bueno, está bueno. La siguiente tendrá que ser. La siguiente tiene que ser, ¿ok? Yo tengo que volver colaborador para que me sample la rata. No tanto así, ¿ah? Pero, bueno. O sea, no te la voy a zampar. Yo gano prioridad, pero igual el rival tiene la avalancha, ¿no? Complicado. Complicado. Porque ya tiene la avalancha. Fue counter, counter de counters. Porque literalmente, pues, tenía, ¿no? Doble planta, ¿no? Es un doble planta fuerte porque tiene cobertura para hacer, o sea. Ese Jamplaf aguanta, huevón. Mira, si un bomba lodo loco lo aguantó. Ya soy colaboracho. ¿Cuándo mis zampadas? Vamos, vamos, vamos. Una, una, una y la sacamos. Una y la sacamos, ¿ya? Ese también es tu colaborador. No, no era mi colaborador. Pero era counter, triple counter. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Si le hacíamos el Ronaldinho, ganábamos. Solo con eso ganábamos. El Ronaldinho es importante para ganar el doble planta. Porque literalmente se gasta la energía. Y vuelve, ¿no? Con su otra planta. Vamos. Yakanori. Yakanari. Uy, counter otra vez. Se han puesto de acuerdo, creo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No me mata. No me mata, pero voy a escudar, ¿ya? Voy a cambiar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Normal, porque le voy a quitar los dos escudos. Lo malo es que trae atrás un... ¿Sí saben qué trae, no, gente? Escríbeme si sabes qué trae. Seis. Ya, un básico malo. Siete. Ok, lo voy a escudar otra vez. ¿Sí saben qué trae, no, gente? Ok, lo escudo. Está bueno. ¿Sí saben qué trae, no? Soy Akator y te dejo ganar, pero sufre. Ponte tantito, dice. A las verdades. A ver. Trae conejo, huevón. Estoy muy seguro que trae conejo. Atrás trae el culo, dice. Ja, ja. Una. Dos. Tres. Ya. Ese, obvio, trae un Pokémon. Bastiodon. Oli, ¿qué tal, Marilita? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Es Hidrocañón? A ver, quiero ver. Borrón al niño. Trae conejo atrás, ¿ah? Ah, no. Ay. Counter triple, huevón. Oh, esto es concha de eso. Madre, están que entran a snipearme, huevón. Estos huevones están entrando a snipearme, huevón. Pendejos son, huevón. Porque, huevón, no puede ser que traiga triple counter, loco. Bueno, bueno. Está bueno, está bueno. O no, sí. O sí puede ser. No creo, ¿eh? Ya, bueno. Un hielo de él no me mata todavía. Oh, sí, sí me mata, sí me mata. Gigi. Está loco. Triple counter, otra vez, huevón. A ver. ¿Ya ves? Triple counter, huevón. Si yo le... El mecha me gana prioridad, por si acaso, ¿ah? Así que estuvo bueno. Aparte, atrás tenía a la... A la zorra, a la zorra, ¿sí? Aparte, atrás tenía a la zorra. Entonces, con la zorra, con encanto, sí le puedo ganar. Pero con nieve polvo, no, porque carga, pues. Ok, vamos. Una y la saco, una y la saco, una y la saco. Ya, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos. Tiene posiblemente Swamper y Drapion. Así que hay que tener cuidado. Triturar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bien. Brola, está bien porque no le puedo lanzar veneno, pues. Está bien, va uno. Cuidado, va uno. Va cinco, ¿no? Vamos, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Qué tendrá atrás, hermano? Es el gran dilema. ¿Qué trae atrás? Lo escuda, excelente. Se gastó un escudo. Va bien la situación. En mi cuenta déjame ganar, Pomex. Vamos. Escudar doble perro. Puede ser, ¿eh? Claro, son bolas sombras fijas, ¿eh? Si bien es cierto, no me mató un bolas sombra. Ok. Cinco. Cinco del... Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Se puede ganar? Sí se puede ganar. Ok. Excelente. Ya está ganando. Gigi. Gigi. Gigi con su equipo. Frostlass, weón. Ya está ganando, perros. Sí, Gigi. Vamos. Tenía el ataque de atrás. Vamos a ver si sale Pikachu Shiny libre, ¿ok? Si tenemos 75, ¿te puedo zampar la rata? Obvio que sí. 76 puede ser. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si sale Pikachu Shiny libre, ¿ok? Vamos a ver. ¿Sale Pikachu Shiny libre? Escribe uno, papi. Si quieres que salga Pikachu Shiny libre, escribe uno, hermano. ¿Sí? Si quieres que salga el Pikachu Shiny libre, escribe uno, perro. Y vamos a darle. Te va a salir un cáter, dice. Ajusta, dice. Veamos. ¿Sale o no sale? Escriban uno, perro, para que salga. Escriban uno para que salga el Pikachu Shiny libre, ¿ok? Dice, umita 2K de Stars y una corrida en directo. Acepta, porro. Normal, ¿eh? Normal, ¿eh? Normal, normal. Escriban uno si piensan que va a salir Pikachu Shiny libre. Dos, dice la gente. Vamos a ver. No quiero verlo, 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 no quiero verlo. No quiero verlo, perro, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo. No quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo. Bien, no salió. Escriban uno si sale Pikachu Shiny libre, locos, ¿ok? Uno. No lo voy a ver, 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 no lo voy a ver. Ustedes díganme si salió Shiny. Ustedes díganme si salió Shiny, ¿ok? No lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Ustedes díganme, ¿ah? Ustedes díganme, perro, ustedes díganme. Hijo de perra, ¡no! ¡No, huevo! ¡Esta madre, tío! No salió Shiny, tío. ¡Esta madre, huevo! ¡No! ¡No, loco! Es el 100, dice. Uno, salió con dos bocolas. No salió, loco, me salió bueno, sí, pero para un cambiazo puede ser con suerte, ¿no? Para que salga con suerte, ¿no? Si sale Shiny, me cacho a Renzo, dice. Lo voy a, lo voy a, lo voy a fijar. Vamos, lo voy a fijar. ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vamos! Ok, vamos a darle Yo también quiero vivir ese sueño, Don Renzo No salió, no salió, no salió Pero estuvo bueno, ¿eh? ¿Cuánto Pikachu Shani libre tengo? Miren, ¿eh? ¿Cómo está para sacarlo el Pikachu Shani libre? Tengo tres Tengo tres El primero, que es buenísimo Tengo este Sí, tengo este Y tengo estos dos de acá, miren Este que es malísimo Y el de acá Que es buenísimo Ok, tengo tres Si sale Shani te dan 200 estrellas, dice Si sale Shani me vuelvo colaborador, dice Vamos, GG, perros, ¿eh? GG, papis Estuvo muy bueno, weón Ok Está bien feo ese Pikachu Está mejor tocarte el que Shani Ok Ok, 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 ok Mándalo de caramelo, no es perfecto, dice Ok Ya llegué a leyenda Y me siento vacío ¿Ahora qué? Que sigue No, mentira, locos Escúcheme Tengo que subir la cuenta de los colaboradores, ¿ya? Tengo que subir la cuenta de los colaborachos, perro La cuenta de los colaborachos es importante, ¿ok? Humite Si sale Shani voy por Stephanie Ecuador Y la Tener algo a vivir a Perú A comer su cevichón Escúcheme Nada Estuvo interesante el stream de hoy día Me ha gustado Sí, me ha gustado Estuvo chévere Muchas gracias a los que han dejado su like Ahorita los leo quiénes son Se les agradece, perros Está Flor Carrero Fernández Rodrigo Rojas Martín Donaire Miguel Zárate Marín Diego Ricardo Sanzousa También está Albertito Julca Está Este Marco Junior Calle Y están Todos los que dejan hermanos su reacción Se les agradece corazón Ok Luis Octavio Monster Giancarlo Aaron Cueto Anthony Giancarlo Guamán Fresia Gamboa Samuel Laverian Y a toda la gente que ha dejado Su reacción, ¿ok? ¿Por qué estás buscando que te llenen? Chaturris A mi Chaturris también Nuevo Narco Que ya le voy a empezar a jugar su cuenta Ya sabes, Chaturri, hermano Ya sabes Vamos a darle, ¿ok? Ahora se vienen cuentas de colaboradores Y stream más seguidos, ¿ok? Se vienen cuentas de colaboradores Y stream más seguidos ¿Por qué? Porque hay que subirle sus cuentas, ¿ok? A mi con Chaturri Gracias, papi Te mando un beso, weón Llegaste de la nada Pero llegaste para Para convertirte En alguien muy especial So Vamos Bueno, bueno Saludos, bro ¿Qué tal? Javier Fumega Yo no dejaré mi like No me mandan ni saludos Un saludo para Stephanie La ecuatoriana de oro La ecuatoriana de oro Porque todo lo ve plata Vamos Bumita ¿Castería de mis partidas Llegando a leyenda? Sí, oye, normal Normala Habla ¿Puede ser o no? Sería estupendo, weón Sería muy bueno ¿Ok? Sería muy bueno Confírmame si se puede Voy a hostear a Guerrero Mándenle saludos de mi parte A Ai Guerrero ¿Sí? Mándenle saludos a mi parte de Ai Guerrero Díganle que lo quiero mucho Y que espero Sí, que le vaya bien en su stream Saludos de mi parte Un beso Y nos vemos en otro stream Más tardecito Que vamos a hacer más seguidos ¿Ok? Un beso para todos, loquitos Chao, chao Vayan con Ai Guerrero Sí, a ver Vayan a ver Ai Guerrero Chao, chao, gentita